Definitivamente ir a una excursión fotográfica no es lo mismo que una sesión o que ir a alguna grabación. El ir a una salida como tal, una excursión dedicada a la fotografía, es una experiencia muy muy diferente y muy padre. Definitivamente se extraña mucho el poder salir con los amigos, incluso en lugares cercanos. Tiene un año que fuimos a Huitzitzilapan y nos divertimos mucho. En aquel viaje lo que vimos fue como hubo preparativos, incluso un año anterior por estas fechas igual de febrero. Llegamos un poco antes y pudimos ver cómo preparan los últimos detalles de los toros que explotan. Bueno, de los muñecos porque nada más hay toros, hay hasta camiones, vimos un elefante gigante y en serio que bueno, es una experiencia muy diferente. No convulgo tanto con el tema de la pirotecnia. Sin embargo, el poder estar como en ese espacio que es dedicado a eso, pues bueno, igual en estos tiempos pues le da unos cuantos puntos. Estas son tradiciones pues muy 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 antiguas, pero el ver cómo se disfrazan todas las personas, el ver el colorido, la música, incluso escuchar la música y verla también porque están tocando en el momento. Es algo súper padre. Además, también ir con amigos que van enfocados a sacar buenas fotos. Eso está súper padre porque también hay un momento en el que ellos te van apoyando. No sé si necesitas poner aquí el flash, si necesitas rebotar por acá. No, obviamente cada quien está en su rollo, pero pero es muy padre poder estar ahí, creando una sinergia con todos ellos. Comandante. Otra cosa buena también es que cuando llegas a festivales así, pues la gente está de fiesta y te reciben con comida, con bebida, con cerveza, pulque, que hay mucho por acá, tamalitos, tacos. O sea, tú llegas a cualquier casa y es de ley que te reciben con algo. He tenido otras experiencias en algunas otras salidas fotográficas desde que empecé, hace como unos 10, entre 10 y 12 años en esto de la foto. Y siempre, siempre, siempre te encuentras con algo diferente. Entonces eso es lo valioso de poder salir a una excursión fotográfica. Llegó un momento en el que ya definitivamente no aguantábamos el sonido tan fuerte de los cohetes. Incluso yo siempre en mi maleta cargo tapones porque, bueno, no sabes cuándo vas a necesitar, por ejemplo, en un concierto o en algún evento en el que, pues, tú ya estás muy cansado, estás mucho tiempo tomando fotos o tomando video donde hay mucho, mucho ruido. Entonces, afortunadamente yo tenía esos tapones, pero había gente que de plano se ponía así papeles o clínex o lo que encontrar por ahí. Sí, hubo un momento en el que ya no aguantábamos nada, 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 así. Realmente se sentía hasta la onda de expansión. Muchas, muchas ocasiones hay gente que incluso, aunque se lastime y se queme, sigue. De hecho, lo que pudimos ver en aquella ocasión es que es casi, casi un honor el poder quemarte con alguno de tus toritos. Es algo, es algo muy curioso. Este, un amigo se quemó un poco el cabello. De repente le dijimos, oye, ¿qué tienes aquí atrás? Y era como, tenía él como, como raro, como si tuviera tierra, ¿no? Pero ya vimos si era su cabello que se le había quemado. Este, se fueron dos personas en ambulancia, en fin. En fin, este carnaval de Huichichilapan es algo muy peculiar. Les dejo unas cuantas fotos, espero les guste. Y pues bueno, muchas gracias. Les puedo seguir comentando y platicando sobre estos temas. Tengo más fotos en Instagram. Entonces pues, si les gusta, las pueden ver. Muchas gracias. Trajiste esta que se prende, esta que se encendia. Sí, pero no, no, no me agarra, ¿eh? Estoy bien protegido. Gracias. 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 Gracias.